Ya va entrando la gente. Hola, muy buenas tardes a todos, poco a poco. Esto es como si ahora os estáis sentando todos en las sillas. Hay esa sensación de que estáis llegando a la sala, os estáis sentando en las sillas. Hay alguien que se levanta para que pase otra persona. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Hola. Tenéis bloqueados los vídeos, ¿no? Solo para saber. Sí. Bien, ok. Ahora nos lo dirá el moderador de la editorial. Ok, muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Sí, intentaremos mantener los vídeos apagados y los micrófonos. Con lo cual, si notáis que desde la editorial apagamos algo, no os sintáis ofendidos, ¿vale? No es que no se pueda participar, sino que lo haremos de otra manera. Ahora os mando. Ay, me habían quitado el sonido. Bueno, creo que ya tenemos más o menos a toda la gente bien sentada en esa sala imaginaria, que es una presentación que íbamos a hacer el 26 de marzo. ¿Recordáis dónde quedó el 26 de marzo? Bueno, yo creo que tenía menos pelo que hablaba antes con David y con Jorge. Y han pasado muchísimas cosas y creo que de ello también se va a hablar, porque precisamente el ensayo de Jorge, de una forma absolutamente involuntaria, pero que también habla de la solidez de su ensayo, como independiente de las circunstancias sociales, culturales, económicas, políticas, de agitación que nos veamos, el libro sigue teniendo una vigencia y se puede adaptar el discurso de Jorge a lo que está pasando y más que nunca lo hemos visto. Hoy le va a acompañar David Jiménez Torres. Muchísimas gracias, David, por todas estas semanas de espera, por estar con nosotros. Me alegro además de teneros aquí, eso quiere decir que estáis bien y que también agradecerle a toda la gente que está entrando ahora. Y un deseo que hago siempre en estos encuentros de Zoom, de páginas de espuma, que espero que estéis todos bien, que los vuestros estén bien, que os cuidéis mucho y que podamos llevar esta situación, la verdad, lo mejor posible. Quisiera contextualizar el libro de Jorge. Como en la presentación, el libro lo veríais por todos los lados, yo me he traído aquí un ejemplar, que Zoom debería especializarse en que se vieran bien los títulos, no al revés, pero aquí está el libro de Jorge, Agitación. El libro obtuvo a finales del año pasado el premio Málaga de ensayo. Este premio ha tenido 11 convocatorias y en su primer momento estuvo organizado por el Instituto Municipal del Libro y alguien realmente importante que estaba detrás, que era Alfredo Taján, que fue quien creó la idea del premio, quien llegó a los acuerdos con nuestra editorial Páginas de Espuma para llevar adelante lo que está siendo una andadura de un premio con realmente con una visión cada vez más amplia de sus contenidos, que se ha abierto a una voluntad internacional asumiendo también ensayo latinoamericano y que en estos momentos en el mapa del mundo del libro y de los libros premiados de ensayo creo que está sin duda a la vanguardia. Desde hace unos años, con la desaparición del Instituto Municipal del Libro, es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Málaga quien, digamos, alberga ahora también el premio. Este premio ha tenido un jurado siempre muy estable. Más allá de Alfredo Taján y Susana Martín representando al Ayuntamiento, se encuentra Estrella de Diego, Espido Freire y Javier Gomá. Hay que decir que el premio de Jorge fue por unanimidad. Es decir, eclipsó en la conversación el trabajo que Jorge presentó y no hubo dudas, es de estos planteamientos, en un jurado que cuando empiezas a trabajar y hablar sobre el libro ya casi muy rápido sabes que va a ganar. De esta forma, Jorge se unió a nombres jóvenes de la literatura ensayística y del ensayo que ahora son referencia, y me refiero desde un Vicente Luis Mora, que fue el primer ganador, a Remedios Zafra, que lo ganó hace poco, y emparenta su obra con escritores tan diversos y de otras orillas como puede ser nuestro añorado y querido Ignacio Padilla o Fernando Iwasaki. El premio ha ido creciendo, el año pasado con Martín Rodríguez Gaona, el escritor peruano, un libro que creo que de alguna forma es colindante y puede dialogar con el libro de Jorge, se estudiaba y analizaba, entre comillas, esa poesía creada al calor de las redes. Y hemos llegado al premio de Jorge con agitación, que como decía antes, cuando yo leí por primera vez el manuscrito, sin las coordenadas de la epidemia ni el confinamiento, como interlocutor cultural, de pronto pude dialogar y sistematizar un mal que a mí me pasa como editor. Yo trabajo con la lectura, yo trabajo con los libros. Los libros y la lectura, la transmisión de ese conocimiento, de esa pasión lectora, de esa sensibilidad lectora, necesita un tiempo, una pausa, una comunicación que sin duda está absolutamente en oposición a este tiempo de agitación que nos ha tocado vivir. Los libros se solapan unos a otros, desaparece esa capacidad a veces de poder encerrarnos en nosotros mismos y poder enriquecernos de la lectura hasta tal punto que amplifiquemos esa pasión que en soledad hemos recibido. Y de pronto, toda esa sistematización que Jorge me ofrecía, llega en un momento de epidemia, en confinamiento, y el libro de una forma natural, consigue adaptarse también a explicarnos cómo toda esa agitación a la que estábamos sometidos de ritmo vital, comunicativo, donde ya no se apela al pensamiento y a la filosofía que tanto lleva por bandera el libro, nos vemos confinados a nuestros hogares, a nuestros domicilios, a casi una habitación, esto ya os estoy dando como una puerta de entrada, a una habitación, y qué pasa con esa agitación, qué pasa con ese pensar, precisamente en los momentos donde más podemos estar agitados por una situación externa y por la comunicación que nos permiten las tecnologías y la situación cambiante un día y otro día, y ahí es donde agitación gana todo su peso. De hecho, el editor está muy contento porque con Jorge ha ido ganando, yo a Jorge no lo conocía personalmente, hemos ido ganando lo que a mí, más allá de la relación profesional hay una relación de amistad extraordinaria que se está forjando semana a semana, Jorge es un auténtico trabajador nato, es el autor ideal para un editor, porque se pone en la piel del editor y pelea el libro, y es algo que ante tanto libro que tenemos hoy en día, no hay nada como que el autor también ayude en ese sentido. Así que Jorge, eres un espumoso ya muy querido, bienvenido a esta editorial, enhorabuena, puedo decirlo delante de la gente por tu premio, y os voy a hablar un poquito de cómo puede ser la actividad que hoy vamos a tener a todos los que os habéis conectado. David y Jorge, Jorge y David van a mantener una conversación, pero está abierta a vuestras preguntas. Mientras ellos hablan al principio, las preguntas las podéis hacer si os parece bien por el chat. Sería bueno que delante de cada pregunta pusierais en mayúscula pregunta para poder identificarlas bien en el curso del chat. Y al final sí que abriremos también un turno con micrófonos abiertos donde os pediremos que haya silencio, pero cualquiera que quiera preguntar iremos abriendo también un turno de preguntas para crear lo que invita a un ensayo, que es al diálogo y al debate entre todos. Os dejo hablar a vosotros, a David y a Jorge, y muchísimas gracias por la actividad de hoy. Un abrazo grande. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Juan. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un verdadero privilegio poder hablar de este libro con Jorge. Jorge, tú lo has presentado muy bien, Juan, así que no me demoraré demasiado en la presentación. Solo decir un par de cosas mínimas sobre el autor y un par de cosas mínimas sobre el libro. Jorge Freire, no os voy a decir nada nuevo a los que ya llevéis siguiendo algún tiempo o conozcáis su trayectoria, pero al menos para mí es una de las mentes más impresionantes que tengo el privilegio de conocer. Es alguien de una formación, una capacidad de lectura, una capacidad de retención, de la lectura, de síntesis de lo leído. Y sobre todo alguien de una curiosidad intelectual que a mí verdaderamente me impresionan y a veces me abruman. En el sentido de que hay veces que me pregunto cuántos años tardaré en leer lo que Jorge ya ha leído a estas alturas. En cualquier caso, creo que precisamente estas virtudes, las virtudes de Jorge que acabo de comentar, la formación y la curiosidad intelectual brillan especialmente en este ensayo. Es un ensayo, hasta cierto punto, paradójico en el sentido de que, al menos en mi experiencia, se lee rápido, en el sentido de que se lee fácilmente, se lee bien, es una lectura muy grata, pero a la vez recompensa una lectura detenida o incluso una segunda lectura, que es lo que me ha sucedido a mí. He descubierto que he sacado mucho del libro leyéndolo dos veces y no porque sea un libro eclíptico o, digamos, de un estilo fargoso, complicado, que cueste seguir el razonamiento, sino precisamente porque una de las cosas que creo que Jorge hace bien es empezar a desarrollar un camino que tú crees que conoces, un camino argumental que crees que conoces y luego introducir un matiz en una frase sin, digamos, grandes alaracas, pero introducir un matiz que ya empieza a llevarte por un camino ligeramente distinto y que precisamente te mete en un terreno que no era el que tú esperabas. Y creo que esa es una de las cosas más gratas para el lector que desee dialogar con este libro, ¿no? Y también una de las cosas que da valor a las obras de Jorge en general y a esta en particular. Por cerrar la mínima introducción, bueno, es un libro escrito antes de todo lo que ha pasado en los últimos meses, pero al cual todo lo que ha sucedido en los últimos meses también ha dado una mayor incluso actualidad u oportunidad, ¿no? Y vuelvo constantemente al hecho de que en cuanto todos nos confinamos en nuestras casas, los medios y las redes se llenaron de recomendaciones de qué hacer con tu confinamiento, qué puedes hacer con tu tiempo libre, ¿no? Hasta tal punto de que se cristalizó perfectamente lo que Jorge comenta en el libro, este miedo al vacío o miedo a la quietud, que es uno de los aspectos centrales de nuestra cultura contemporánea y de nuestra industria cultural, ¿no? Y creo que en ese sentido es aún más oportuno, creo, incluso de cuando él lo estaba escribiendo. Paso ya a la parte de hablar con el autor, de comentarle al menos las cuestiones que a mí me han surgido a la hora de leer el libro. Si te parece, Jorge, yo querría empezar con una pregunta, digamos, general, sobre todo para aquellos de los que nos estén escuchando y viendo que todavía no hayan tenido la oportunidad de leer el libro. Es un libro que se titula Agitación, pero no sé si estarás de acuerdo en que en realidad lo que retrata más que una actividad o una condición es un sujeto, el sujeto que denominas el Homo agitatus, que dices que es uno de los sujetos de nuestra contemporaneidad. Entonces yo empezaría preguntándote qué es el Homo agitatus, qué hace, cómo se comporta, cuáles son sus hábitats naturales y por qué te interesa, por qué has querido escribir acerca de este sujeto de la contemporaneidad. Bueno, antes que nada, dejadme agradeceros muy brevemente vuestro generosísimo premio. De verdad que os lo agradezco y poco puedo añadir, os lo agradezco enormemente. Además me hace especial ilusión que seáis dos buenos amigos. Sabéis aquel poema que escribió Bergamín, el poeta del exilio de la generación del 27, que decía, amigo que no me lee, amigo que no es amigo porque yo no estoy en mí, sino en aquello que escribo. Bueno, esto es muy bonito porque entre otras cosas lo que estamos haciendo es, entre amigos, leernos de la forma quizá más profunda que dos personas que escriben pueden conocerse, que es por medio de esa obra escrita, con lo cual se hace especialmente bonito para mí. Respondiendo a la pregunta, David, bueno, el Homo agitatus no está definido con enorme precisión en el libro por una razón, porque el Homo agitatus, en resumidas cuentas, es una caricatura, una caricatura de nuestros coetáneos. Yo suelo decir, entre bromas y veras, que este libro me lo escribieron los amigos. Hombre, no es que me lo escribieran los amigos, pero de tanto decirlo, cierto es que alguno me está diciendo que reparta con ellos los beneficios. No es que me lo escribieran los amigos, pero cierto es que me lo inspiraron un verano en el que, bueno, pues iba escuchando que uno se iba, durante los cuatro días de vacaciones que tenía, a descender el seya disfrazado de Doraemon, que el otro iba a hacer un viaje expreso a Tailandia para tirarse de un puente, que otro iba, no me acuerdo a qué, a qué tipo de trabajo, o sea, de deporte extremo, y la verdad es que solamente faltaba el anciano disfrazado de marinerito de Danzat, danzat, maldito. Si habéis visto esa película, que es un maratón de baile, ya prácticamente era el que faltaba, ¿no? Con lo cual, bueno, a partir de ahí empecé a urdir una serie de reflexiones acerca de por qué buena parte de mis amigos llevaban la diversión como si de una piedra de molino se tratase colgando del cuello, ¿no? Y a partir de ahí surgió este libro. Bueno, no sé si sabéis que el poeta Dante Gabriel Rossetti, bueno, una de estas anécdotas seguramente apócrifas, depositó en el féretro de su amada, como prenda de amor, depositó el manuscrito con sus obras, y bueno, pasados los años descubrió que no tenía otra copia del manuscrito, con lo cual mandó que la desenterraran para hacerse de nuevo con ello, ¿no? Bueno, yo pongo este libro, metafóricamente, al pie de mis amigos, vosotros lo sois como prenda de amistad, pero no llegaré tan lejos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el homo gitatus sería una caricatura de algo que en realidad es muy serio y que es, en resumidas cuentas, la condición contemporánea. Lo que pasa es que yo creo que la filosofía tiene que recordar aquello que decía Platón, de que era un saber que tiene alas. Y para hablar de algunas cuestiones esencialmente profundas, conviene hablar con ligereza, o al menos conviene no ser especialmente pesado. Yo creo que hay mucha demanda de libros que traten las cuestiones de siempre, de las cuestiones esenciales, y sin embargo, por desgracia, la oferta en muchos casos se compone de libros pesados, de libros con una jerga académica que la vuelve muy astrosa a los lectores que no estén familiarizados con ello. Y bueno, yo lo que quería hacer era un libro accesible, un libro ligero, y un libro en el que ya de paso la gente se pudiera reír. Claro. Fíjate, hablas de lo que hay disponibles. Es interesante, tú y yo venimos de formaciones ligeramente diferentes. Tu formación está más en la filosofía, la mía está más en la historia cultural. Y precisamente mientras leía este libro, me planteaba la pregunta que se hace, digamos, todo historiador o soy historiador, ¿no? De, bueno, el fenómeno del que estamos hablando, ¿cuándo empieza? Porque constantemente en la historia de la cultura estamos intentando encontrar momentos de inicio, ¿no? Cómo hacemos las periodizaciones, etcétera, ¿no? Y es interesante, precisamente, tú las, o sea, tu libro está escrito con la intención de diagnosticar un mal de hoy en día, de 2020, del mundo contemporáneo, pero también recurres a muchas citas y referentes bastante más antiguos, ¿no? Incluyes citas de Pascal, de Nietzsche, que ya hablaban de ciertos contornos de la agitación, ¿no? Entonces, la duda que me surge es, ¿cuándo empezó la agitación? ¿Hasta qué punto es algo que siempre ha estado con nosotros? ¿Y hasta qué punto es algo que es un fenómeno, digamos, de nuestro tiempo? Y si crees que ha habido un punto de aceleración, o sea, si serías capaz de decir, en este momento la agitación, en este momento en nuestra cultura o en la evolución de nuestra sociedad, la agitación, digamos, empezó a acelerar, ¿no? Bueno, David, me parece muy buena pregunta, porque yo suelo decir en el libro que es una cuestión tan vieja como el mundo, pero realmente no lo es. Cuando yo digo que la Magitatus es como Ixión, que era aquel hombre que en el mito estaba condenado a dar vueltas eternamente a una rueda ardiente en el fondo del tártaro, o cuando hablo del tonel de las Danaides, ese concepto, ese castigo mitológico, estar llenando un tonel con el fondo agujereado y tal, ¿no? O cuando hablo de Sísifo. En realidad la Magitatus no es, digamos, una figura que esté llevando a cabo una tarea ímproba y que se defina por su fortaleza o que se defina por su actividad. En realidad, me sirvo de esas figuras, pero no agotan plenamente el concepto. Por una razón, porque la Magitatus no se define por su actividad, sino precisamente por su impotencia. Porque el Magitatus disfraza con el sintagma de hacer cosas su incapacidad de hacer algo significativo, con lo cual, en realidad, la figura de la que más se aproxima no es a la de Ixión, no es a la de Tántalo, no es a la de Sísifo, no es a la de ninguna de estas figuras, sino más bien a la del pobre hámster que corre y corre en su rueda pensando, bueno, en realidad no lo piensa, que llega muy lejos, ¿no? ¿A qué momento se remonta? O también se ha acabado de creer la figura de la persona en la cinta en el gimnasio, ¿no? O sea, que en realidad tenemos incluso más que el hámster la persona en la cinta del gimnasio que está corriendo constantemente y no llega a ninguna parte, ¿no? Más que a quemar unas cuantas calorías. Bueno, efectivamente. Esto puede parecer arrogante, pero es que la realidad me da la razón. No sé si os habéis entrado en una noticia que publicaron ayer de un empresario inglés que creo que está en Mallorca y que ha pasado al libro de Guinness de los récords porque se ha tirado 12 días corriendo ininterrumpidamente en una bici estática haciendo solamente parones de 5 minutos cada 10 horas, una cosa así, y al final ha hecho no sé cuantísimos kilómetros que nadie le había pedido y ha pasado al libro de Guinness con un récord absolutamente estúpido y que de alguna forma muestra la visión que en la era de la agitación o en la cultura de la agitación se tiene que el deporte, se tiene del deporte. Nada tiene que ver esto con los valores del olimpismo, con esta idea de una especie de perfección física que va aparejada a una perfección mental y espiritual, sino que en realidad es algo puramente cuantificable. O sea, es esta idea de que se puede medir, nosotros vamos al gimnasio, como el hombre que tú has dicho, que corre en la cinta, y puede cuantificar todos los kilómetros que ha corrido, todas las kilocalorías que ha quemado y yo te diría casi los litros de líquido cefalorraquídeo, de sudor y demás que ha ido exudando. Yo creo que eso ya es lo que falta en los gimnasios. O sea, que efectivamente estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, también utilizo otra imagen en gracia de lo metafórico, que es la de la epidemia de baile de Estrasburgo, que tuvo lugar hace cinco siglos, en 1518, que es, bueno, no queda claro si fue una intoxicación alimentaria, si en realidad fue una especie de alucinación colectiva, pero lo cierto es que un pueblo entero estuvo danzando y danzando ininterrumpidamente durante varios días hasta rendir el alma de puro agotamiento. Yo creo que la imagen está bien, pero en realidad tampoco se corresponde exactamente con el fenómeno que nos ocupa. Si tengo que precisar el momento en el que esto empieza a suceder como tal, yo diría que es con la sociedad consumista que ahora tenemos. Por una razón, porque esa sociedad consumista, esa sociedad hedonista, en nuestros días llega al paroxismo, llega al completo absurdo. Uno de los latidos iniciales, por decirlo con Nabokov, que me inspiró este libro fue una noticia que leí en el periódico que tenía un título de estos títulos aparentemente optimistas, pero que son aberrantes, que decía, los chicos de la generación Z lo quieren todo y lo quieren ya. Bueno, eso es terrible. O sea, los psicólogos dicen que uno de los males que sufren nuestros adolescentes, que no es adolescente, adolescencia, adolescere, ya lleva el dolor en su propio nombre, ¿no? Pues uno de los males que ahora se les añade en esta época es la baja tolerancia a la frustración, porque al fin y al cabo la sociedad hedonista es como una especie de perverso genio de la lámpara que ofrece recompensas a los deseos de una manera inmediata. Bueno, esto es terrible por una razón. Freud dijo que la civilización, que la cultura, es el trecho que media entre un deseo y su satisfacción. El refrán nos dice que cuando el camino es corto hasta los burros llegan. Si nosotros tenemos un deseo y se cumple automáticamente, flaco favor se nos está haciendo. Ya sabéis que John Stuart Mill decía que es preferible ser un Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Yo aquí he tratado de aplicarme el cuento, con lo cual, bueno, pues es una reflexión acerca de esta sociedad hedonista. Además, yo creo que, si me permitís otra cita, y ya sé que este libro está pobladísimo de citas, esta sociedad no es como aquello del poema de Rubén Darío que nos tienta con sus frescos racimos, sino que en realidad nos tienta con racimos ajados y rancios, porque en realidad una sociedad basada fundamentalmente en la subversión constante termina siendo anti-erótica. También hablo, aunque eso ya nos daría para otro debate, de la importancia del papel que desempeña la prohibición en nuestro tiempo. Siempre hemos sabido que lo prohibido excita nuestros apetitos, como decía San Pablo. Sin embargo, es verdad que en nuestro tiempo eso se convierte en una añagaza extra. Supongo que sabéis el poemilla, que a mí me hace mucha gracia, que escribió Samaniego, a su archienemigo Iriarte, que le decía, tus obras, Tomás, no son buscadas ni leídas, ni tendrán estimación aun cuando sean prohibidas por la santa Inquisición. Bueno, hoy hay muchos escritores que están deseando que les secuestren el libro para salir en prensa y, bueno, evidentemente, agotar la tirada, luego tener un éxito importante, siempre y cuando no den con sus huesos en la cárcel. Por lo cual, bueno, pues todas esas cosas, la importancia de lo prohibido, la importancia de los deseos inmediatamente satisfechos, todos esos elementos que conforman esta sociedad hedonista yo creo que son los que hacen que esta figura llegue al absurdo, llegue al paroxismo y que hace que la cultura de la agitación hoy, por lo menos, se recrudezca. Claro, claro. Fíjate, hablando de estas cuestiones, comentabas lo de los jóvenes de la generación Z o lo que sea que se hayan inventado ahora para denominar como falsas generaciones, pero me preguntaba precisamente por el papel de, digamos, de los nuevos dispositivos electrónicos y de las redes sociales. Bueno, ya los llamamos nuevos, pero en realidad llevan con nosotros muchísimo tiempo y, bueno, alguna de sus ventajas es que hoy podemos estar aquí reuniéndonos todos virtualmente y pudiendo compartir esta conversación a pesar de una situación muy complicada. Así que evidentemente nadie está, digamos, nadie deja de ver las ventajas de las nuevas tecnologías. Me preguntaba mientras leía este libro hasta qué punto las dinámicas de las redes sociales y las dinámicas de internet y de lo que hemos venido a llamar la economía de la atención pueden entrar dentro de la agitación que comentabas. Pienso precisamente, tú comentas este tipo de cosas, actividades, creo que decías, el descenso del sella vestido de Doraemon o algo por el estilo, ¿no? Actividades que también son muy plásticas y que también parecen casi diseñadas para la foto que te vas a sacar de ti mismo mientras la haces y que luego vas a subir a las redes, ¿no? Me pregunto hasta qué punto este comportamiento que no es que nosotros lo hagamos espontáneamente, sino que creo que las redes nos han animado a hacerlo, de hacer cosas para poder sacar fotos y subirlas a las redes y que la gente vea lo que estamos haciendo y entonces ellos se sientan que ellos también tienen que hacer esas cosas para poder sacarles fotos y subirlas a las redes. Me pregunto si tú crees que esto puede ser algo, un factor importante en el homo agitatus o si crees que es algo que ya estaba en marcha. Cuando a veces nuestra sociedad consumista en realidad esto precede con bastante, ¿no? A los iPhones, precede con bastante a Instagram, ¿no? No sé, me pregunto qué relación ves entre estas ideas. Bueno, la verdad es que de todas estas cuestiones del papel que juega la tecnología se podría haber escrito mucho más y de hecho había escrito mucho más en el manuscrito original. Lo que pasa es que yo lo que suelo hacer con los manuscritos es luego podar, 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 fundamentalmente porque tengo una prosa muy arborescente, muy barroca, que lleva muchos adjetivos a muchas frases y luego trato siempre de hacer aquello que según Valéry conforma la escritura, escribir y rehusar, decía. Entonces yo trato de rehusar, de rehusar, de rehusar hasta que los ensayos se quedan, si no en los huesos, al menos en el cartílago, ¿no? Por eso sucede lo que has comentado antes. Es un libro breve pero engañoso que te obliga a veces a la relectura porque aún siendo un libro de ciento y pocas páginas es bastante denso y en ocasiones es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay partes de lo relativo a la tecnología que quedaron fuera. Es algo que a mí me ha hecho pensar mucho como docente por una razón. No quiero que nadie se ofenda pero yo creo que la fascinación por la tecnología y sobre todo la fascinación por los gadgets y por los últimos artilugios que van siendo al mercado creo que en último término es una actitud infantil. No me estoy metiendo con nadie porque se acaba de comprar el iPhone o lo que sea en absoluto pero creo que eso tiene unas consecuencias muy perniciosas, sobre todo en la docencia. Por ejemplo, en pensar que cualquier tipo de innovación tecnológica es buena per se o pensar que sencillamente dotar a los chicos de tablets o utilizar pizarras digitales o utilizar cualesquiera gadgets van a ser el bálsamo de Fiera Brás que de alguna forma van a hacer que la docencia aumente muchísimo su aprovechamiento. Bueno, esto no es así y hay que recordar pues lo que decía Machado no hay que recordar las viejas palabras que han de volver a sonar. Yo creo que la concentración o sea, estar concentrado es lo contrario de estar disperso con lo cual si tú tratas de dispersarte con un sinfín de estímulos bueno, pues efectivamente no vas a poder concentrarte es una cosa de sentido común convertir las clases en una especie de flasmo constante no creo que sea el camino por supuesto defender esto tampoco supone volver al modelo de antaño de una educación memorística una educación nacional católica todo eso que ya sabemos en absoluto y lo único que digo es que quizá convendría recuperar el sentido común es decir que a la hora de ponernos con nuevas pedagogías que si diálogos socráticos que si inteligencias múltiples que si el trabajo con la empatía y demás cosas quizá lo que convendría es no fiarlo todo a cosas exógenas y sobre todo a instrumentos y herramientas tecnológicas entonces sí yo creo que eso juega un papel muy importante a lo mejor hay que recuperar el viejo lema monástico del hora et labora o sea hay un momento para trabajar y otro momento para otras cosas para orar o para divertirse o para lo que fuera pero quizá convendría separar tajantemente el tiempo del trabajo y el tiempo y el tiempo del ocio también quizá aquí caemos en uno de los problemas que suelen enviciar este debate que es el presentismo o sea cuando tú a lo mejor criticas esto seguramente alguien te diga pero hombre es que esto es lo que toca en nuestro tiempo bueno eso no es necesariamente así pero la duda siempre me asalta cuando veo estas cosas ¿qué hacer con estos alumnos baqueteados por el déficit de atención por la hiperactividad y con estas cosas parece que la solución muchas veces es denles más maquinitas bueno pues yo no estoy de acuerdo bueno no sé si lo recordarás no me quiero enrayar ahora pero en un momento del ensayo yo me atrevo a continuar las tres famosas humillaciones al narcisismo humano que había propuesto Freud Freud decía bueno como bien sabéis que la primera humillación era la cosmológica al saber que no estábamos en el centro de la creación la segunda era la antropológica al saber que descendíamos del mono y la tercera era la humillación del psicoanálisis al saber que no éramos dueños y señores de nuestra interioridad mental bueno pues la cuarta yo propongo que sea la humillación informática que es reducirnos a meros instrumentos de gestión de datos o sea reducirnos a meros hardware que tienen que almacenar información nosotros desde Hegel sabemos que el conocimiento por su negatividad intrínseca no puede ser transparente el conocimiento no es no es previsible el conocimiento no es cerrado y esto es complicado precisamente porque ahora vivimos en la era de la transparencia pero bueno en cualquier caso creo que está mejor dejarlo aquí porque nos daría por una reflexión más larga no pero fíjate lo del conocimiento es interesante porque precisamente una de las cosas que me gusta del libro es que hay un camino creo fácil que podrías haber seguido que es trazar digamos una diferencia o una dicotonía de actividad física y hablas mucho de las actividades físicas hablas mucho de gente que se prepara para carreras solidarias o perrotones que yo es algo que no conocía antes de leer este libro pero me suena espantoso me has introducido una realidad que me resulta bastante extraña o sea hablas mucho de las actividades físicas como una de las herramientas de la agitación pero no haces una dicotomía fácil de actividad física y agitación por un lado y por otro lado la cultura y la no agitación sino que más bien precisamente incluyes la cultura o incluyes cierta manera de consumir la cultura dentro del fenómeno de la agitación misma hablas de los culturetas digamos hiperactivos que siempre que están intentando siempre estar con la última al tanto de la última publicación y también subir muchas fotos a Instagram del último libro o la última página que han leído y entonces la pregunta que eso me anima a hacerte es ¿cómo sabemos cuándo la cultura nos está haciendo bien y cuándo nos está haciendo mal? O sea ¿en qué momento la cultura está contribuyendo a la agitación que nos está haciendo mal y en qué momento es lo que nos salva de ella misma? No sé si es una pregunta que tengo una respuesta fácil pero te la planteo No, me parece buena pregunta quizá no tenga una respuesta fácil efectivamente pero yo yo empezaría diciendo claramente que la cultura no es necesariamente lo opuesto a la barbarie ya Thorstein Bibleng había hablado de la cultura bárbara y una serie de autores como Adorno han continuado con ese no con ese concepto pero sí con esa perspectiva la cultura puede ser perfectamente bárbara de hecho no todos los libros son buenos ya recuerdas aquello que decía el bachiller Sansón Carrasco en el Quijote ¿no? No hay libro malo que no contenga algo bueno bueno pues supongo que sí pero tampoco creo que haga falta atiborrarse y estar con todas las novedades ¿no? El tema el tema de la cultura habría que empezar diciendo que entendemos por cultura o sea por un lado podemos hablar de industria cultural supongo que esa gente que dicen que consumen cultura que es otro sintagma de estos que se han puesto de moda que me parece absolutamente abyecto los que consumen cultura entiendo que son pues consumidores de industria cultural y eso supone pues consumir cine consumir música consumir libros consumir videojuegos lo que fuere ¿no? Por otro lado también podemos hablar pues de la cultura o producciones culturales ¿no? Lo que acabamos de decir en tercer lugar se puede entender la cultura como civilización o sea podemos hablar que se yo de la que eso ya esté un poquito de modé ¿no? de la cultura asiática de la cultura protestante de lo que fuera ¿no? En ese caso yo creo que entramos en un tema espinoso porque ahora mismo la única cultura que existe es la cultura de la agitación mira en el teatro de Ocaña en el frontispicio aparece en grande por la cultura se conoce a sus pueblos pues ahora mismo lo que ha pasado es que se ha culminado aquel proceso homogeneizador del que Levi Strauss habló hace seis hace seis décadas y es el proceso pues de por así decirlo de monocultivo ya sabes que cultivo y cultura en el fondo son la misma palabra ¿no? Pues ese proceso ha terminado dando lugar pues a una cultura absolutamente única es aquello que los teólogos medievales llamaban un un indiversis o sea al final todo viene a ser lo mismo ¿no? Los que piensan que viajando van a ampliar sus fronteras mentales van a conocer otras formas de vivir luego se llevan el chasco de que al final no solo no se encuentran con las mismas opiniones con la misma gente con las mismas formas de vida sino que pareciera que sus fronteras mentales se achican ¿no? Y bueno evidentemente luego habría que hablar de la cultura en su cuarta acepción como cultivo de sí es decir la cultura entendida como qué sé yo como una preceptiva ética bueno esto también es complicado porque leer libros por desgracia no nos hace mejores personas no nos hace más altos no nos hace más guapos aunque la publicidad nos cuente cosas como el reading is sexy y cosas de estas pero en fin quien se encomienda tareas ímprobas como estar al tanto de todo lo que se publica y leerse todas las novedades no va a ser más inteligente necesariamente por otro lado cabría preguntarse por qué quien trata de estar al tanto de todas las novedades por qué dedica tanto tiempo a lo mejor a diez novelas prescindibles cuando podría leer la odisea pero eso es otro tema pero en cualquier caso no nos hace no nos hace mejores personas Edith Wharton hablaba en el vicio de la lectura del lector mecánico decía que era el peor enemigo de la cultura no tanto la persona que no lee sino quien lee pensando que la lectura le va a conferir una suerte de virtud aquí que se encomienda una suerte de atletismo lector o de no sé o de gimnasia intelectual en función de la cual tiene que leer 50 horas de Chaucer y si se ha leído hora y media pues le quedan 48 horas y media bueno eso es terrible para quien disfruta realmente de la exuberancia y del placer de la lectura es una buena comparación o sea es una buena un buen símil porque igual que cultivas el vida para enseñarlo para que la gente te lo vea en la terraza o en la playa también parece que parte de la relación digamos de los culturetas con la cultura de la agitación es precisamente leer para contar para decir que has leído leer para decir o para mostrar a través de tus redes sociales cuánto has leído cuántas de las portadas de los libros recientes has logrado consumir si te parece me gustaría ir a un par de como comentaba es un libro con muchos matices y muchas ideas interesantes y hay unas cuantas cosas que comentas en el libro que me resultaron especialmente llamativas y quería aprovechar la oportunidad para preguntarte si podías desarrollarlas un poco más y evidentemente el desarrollo completo lo haces en el libro y tampoco le vamos a hacer demasiado spoiler a los prospectivos lectores pero bueno al menos por si puedes apuntar algunas pinceladas de algunas ideas me interesa que hablas de la agitación o las actividades de la agitación como religiones sustitutorias no sé me resulta un concepto muy una apreciación muy interesante me pregunto si lo podrías desarrollar un poco más bueno la verdad es que lo de las religiones sustitutorias tampoco quiero que parezca algo especialmente agresivo yo respeto que la gente crea lo que lo que tenga bien creer tú sabes que en el P.O.C. de Ganivet se decía que en el creer no hay pecado aunque se crean grandes tonterías y todos tenemos amigos que se han enrolado en la causa del Reiki en la causa del biomagnetismo en la causa de la angeleología pagana etcétera etcétera y eso está muy bien hasta que de repente uno de tus amigos te dice que no creen las vacunas por ejemplo entonces en fin es algo que tiene que es muy gracioso hasta que deja hasta que deja de serlo yo he sido el primero que he participado por así decirlo de ese irracionalismo que muchas veces en las humanidades en el mundo de las letras hunde esta idea de Benjamin de que todo documento de cultura es un documento de barbarie bueno pues eso eso es algo que hay que coger con puntillas a mí algo que me hace que me hace pensar es que cómo es posible que la supuesta generación mejor preparada de la historia caiga en ocasiones en ciertos arrebatos irracionalistas o sea cómo es posible que nos creamos ciertas cosas cuando se supone que contamos con una formación que habría sido inaudita en nuestros padres y en nuestros abuelos bueno esto son cosas que pasan supongo que nuestros abuelos no habrían acudido pues no sé a un perrotón ya que tú lo has nombrado ni se habrían apuntado a practicar la dieta keto ni se habrían ido al desierto del Sáhara a hacer un retiro de ayahuasca pues supongo que porque pertenecían a un mundo en el que existía yo que sé un ethos católico en el que mal que bien había un orden y que nosotros también porque pasaron hambre o sea también no es baladí eso eso no es baladí efectivamente también pueden pueden distraer de muchas de muchas otras cosas claro claro efectivamente pero bueno en cualquier caso en nuestra generación fíjate Bonar que fue un buen ministro en la Francia de Vichy que era un hombre de una gran cultura y demás dicen que cuando era mayor cuando iba a comer a algún sitio iba siempre con un amuleto tratando de ver si la comida que iba a comer estaba embrujada bueno pues a veces sucede o sea hay gente de gran cultura que luego cae en estas cosas Descartes el padre del racionalismo moderno iba con una maleta en la que llevaba una muñeca en la que él creía que estaba el alma de su hija fallecida bueno tú ya sabes bueno no sé si sabes que esa frase atribuida a Chesterton de que cuando el ser humano deja de creer en Dios cree en cualquier cosa esa frase es apócrifa esa frase no le dijo Chesterton en el candor del padre Brown aparece una frase muy similar que a mí me gusta más todavía que es cuando se deja de creer en Dios se pierde el sentido común bueno lo que está sucediendo con nuestra generación se crea en Dios o no es que se pierde lo haremos en muchas ocasiones con lo cual no es que se crean tonterías sino que muchas veces cuesta situar bien la brújula claro fíjate bueno también podríamos seguir por Chesterton y también por esta idea de cómo llenas los vacíos de la contemporaneidad cómo llenas el vacío de un mundo del que ha desaparecido digamos una cosmovisión religiosa pero hay otra cita en el libro que me intrigó mucho vamos la tenía sobrallada de la primera lectura y luego vi sobre ella que creo que también habla de lo que comentabas de la capacidad de frustración o falta de ella dentro del mundo de la agitación y la cita para los que ya tengáis el libro bueno está en la página 75 pero la cita es por paradójico que resulten para que cese el sufrimiento es necesario dejar de escapar del dolor y me parece un ejemplo palmario de lo que comentaba de momentos en los que vas por un camino y luego introduces un matiz muy interesante no sé me gustaría que desarrollaras un poco esta idea la idea de que para que cese nuestro sufrimiento tenemos que dejar de escapar del dolor bueno en ese capítulo que lo he titulado el dolorido sentir trato de reflexionar pues yo formo parte de eso que los conservadores estadounidenses llaman generaciones snowflake dicen que somos los millennials de ahora pues que somos seres superferolíticos hiperestésicos ultrasensibles que nos hundimos a la primera de cambio que no nos han enseñado a endurecer la piel y bueno trato de hacer una especie de reflexión acerca de qué papel juega el dolor para una generación que no está acostumbrada al dolor pero claro es interesante porque hay trato a la vez de de rehuir las tentaciones de la ética del sufrimiento que eso bueno puede ser una ética quizá legataria de la ética del esfuerzo y que en el fondo tampoco es una idea muy original porque más o menos se corresponde con lo que Pascal Bruckner llamó la ética del sufro luego valgo creo que en muchas ocasiones el sufrimiento que nos supone una actividad tendemos a creer que le confiere un valor y eso no es así eso no es así es decir Nietzsche decía en la galla ciencia la dificultad de ascender una montaña no aumenta ni una pieza de su belleza que a ti te cueste muchísimo subir una montaña lo hace que sea más bonita en fin a mí me pasaba con el fallecido Michael Jackson a mí nunca me gustó yo pues no estaba muy capacitado quizá para entenderlo en ocasiones me decían no no pero es que tiene mucho mérito es que su moonwalk y su baile y tal tiene un enorme mérito y tiene muchas horas de trabajo detrás y yo lo valoraba pero eso no hacía que me gustara más entonces bueno pues ahí trato de combatir precisamente esta ética del sufrimiento entendida como legataria de la ética de la ética del trabajo y bueno pues a la vez recomendar quizá pues ese endurecimiento de piel bueno pues partiendo de la base de que quizá lo que a nuestra generación nos pasa es pues lo que siempre se ha dicho que cuando una herida cicatriza pues nos puede volver inmunes a las picaduras pues de serpiente o de cualquier otro sin sabor claro si te parece yo planteo una última pregunta y luego veo que la gente está haciendo preguntas ya en el chat así que si te parece ya pasamos a las cuestiones que comenté no sabía que podíamos verlas vale pero fíjate es que ha sido una cuestión no sé hasta qué punto tú te dabas cuenta a medida que lo escribes pero es interesante que los argumentos que vas desarrollando en el libro casi cada uno de los capítulos hay un momento en el que dices no estoy intentando ser un cenizo que diga que no podemos pasarnoslo bien no estoy intentando decir que no debamos irnos a Tailandia o hacer perrotones etc y lo repetías hasta tal punto bueno has comentado a Freud uno cuando ve cuando ve algo repetido las suficientes veces pues empieza a preguntarse qué hay detrás me pregunto qué hay detrás de que quieras señalar constantemente que no estás intentando decir que la gente no se puede divertir o que no se debería no se lo debería pasar bien o sea que es porque tienes la sensación de que decir estas cosas precisamente en la cultura de la agitación es extremadamente impopular o es o es es que estás intentando introducir un matiz distinto o sea que se debe que que en agitación Jorge Freire esté insistiendo constantemente que no está intentando decirnos que no nos podemos divertir bueno David en realidad yo siempre he sido un cascarrabias o sea yo siempre he sido considerado entre mis amigos como un cascarrabias y eso a mí me ha exonerado de muchas cosas por ejemplo ahora con la necesidad de tener que quedar muchos amigos vente a mi casa y nos tomamos unos vinos bueno como yo ya soy un cascarrabias si les digo que no pues lo entienden rápidamente saben que bueno pues que digamos que es lo que Nietzsche llamó el pazos de la distancia cuando tú no te sientes obligado a embestir todos los capotes de alguna forma eso te confiere una cierta liberación más allá en fin de la broma de que me considero un cascarrabias sí que es cierto que a veces trato de que no parezca que mi crítica es de brocha gorda por ejemplo con el tema de la nostalgia sí que trato de evitar parecer un nostálgico pudiera parecer que alguien que trata de ser un aguafiestas con algunas cosas ya de paso es un nostálgico de otros tiempos y yo eso sí que quería dejarlo claro por una razón porque la nostalgia me parece muy peligrosa la nostalgia lo estamos viendo es el carburante de algunos movimientos políticos a mi juicio enormemente deleterios y por eso yo quiero abominar de la nostalgia luego en otras cuestiones más mundanas creo que también se ve lo estúpida que en ocasiones es la nostalgia tal y como algunos la instrumentalizan esta idea de querer volver a la comala de tu infancia que huele a leche y miel y te encuentras un barrizal deshabitado yo creo que lo que nos enseña Pedro Páramo para quien quiera entenderlo es muy valioso en una novela de los últimos años de Miguel Ángel Hernández titulada El dolor de los demás hay una parte que pasó inadvertida que me gustó mucho porque es una novela de autoficción y el autor cuenta su infancia en la huerta murciana y entonces se pone a hablar de los neorurales de ese locus amoenos de estas cosas de las maravillas de la huerta y de la idealización y él en cuanto se pone a recordar solo le vienen cosas negativas las acequias que eran apestosas el aislamiento la falta de iluminación la sensación de estar fiscalizado por todos los vecinos yo que sé y entonces claro después de eso llega la conclusión de que quienes enarbolan la retórica de la autenticidad y de la idealización son los pijos que se han levantado un chalet y van solamente los fines de semana bueno más o menos con el libro de nuestro común amigo Daniel Gascón con el hipster en la España vacía con el que me estoy mondando de la risa porque también somete a esa nostalgia amigo de los tres que estamos aquí y que además creo que toda la gente que de verdad ha conocido lo que era la vida en los pueblos es la que entiende por qué quisieron salir disparados de ahí porque se mudaron a la gran ciudad y nunca volvieron pero si te parece Juan también para que haya tiempo para las preguntas de la gente que nos ha estado escuchando con tanta con tanta paciencia y que he visto que ha ido formando las preguntas si quieres ir planteando las preguntas que hayas ido recibiendo si yo creo que mira además lo estaba hablando también con el moderador con Paul como son preguntas que incitan mucho al diálogo y al debate le he pedido a Paul que abra los micrófonos por ahora hay tres cuestiones creo que ellos mismos a raíz de lo que ya han escrito no sé si Jorge puedes ver el chat Sí, sí, sí Vale, entonces ahí lo puedes ver pero pues empezaría por ejemplo y invitaría a Alejandro que abriera también su micrófono y que más allá de que podemos leer su pregunta nos hiciera su intervención ¿no? Alejandro Hola, sí, sí Bueno, es una pregunta muy pequeñita es que le estaba escuchando continuamente a Jorge hablar sobre el hedonismo y siempre me parecía que lo veía en un punto negativo por eso la referencia yo creo que él sabe lo que le estoy preguntando creo que la diferencia la tiene clara en la cabeza y simplemente era pues que lo dijese porque si no parece terrible casi colocar en los hombros del hedonismo un peso que no tiene nada que ver con el que soporta el homo agitatus o el incipiens que viene del homo videns es que hay como una tradición de colocar una visión antropológica muy determinada me parece que es una una buena visión hablar de un homo agitatus y que tiene sería largo ahora de explicar pero tiene una tradición muy honda pero eso sí que me parecía interesante matizarlo que evidentemente el homo agitatus está en las antípodas de un hedonismo como el que plantea Michel Onfray recuperando a los clásicos en ese libro maravilloso que es la teoría del cuerpo enamorado y quería ver si bueno porque creo que estoy en la misma posición que Jorge pero quizás Jorge tiene una visión sobre el hedonismo más terrible que la mía no lo sé ahí está la pregunta Alejandro me parece una pregunta estupenda no en realidad he tirado por la linde del hedonismo porque en un primer momento critiqué lo que se ha venido a llamar lo que Albert Ellis y algunos psicoterapeutas llaman el hedonismo a corto plazo pero que efectivamente no solo es diferente del hedonismo sino que es prácticamente su opuesto yo en el libro trato de sostener de que el homo agitatus es completamente ajeno al hedonismo y a la voluptuosidad del hedoné por una razón porque cuando tú te unces al yugo de la creatividad o de las novedades constantes o de las risotadas incesantes de alguna forma lo que estás haciendo es bueno pues incorporándote la mejor vacuna contra la voluptuosidad esto también hay un capítulo que dedico a la risa aquello que Gustavo Bono llamaba nuestro risueño código esta idea de colonizar nuestra vida social de agitaciones de risotadas constantes so pena de cortar el rollo y convertirte en un aguafiestas no hay nada menos hedonista que eso eso precisamente lo que digo en el libro es que cuanto más tiempo le dedicas al humor menos tiempo le dejas la alegría por lo cual efectivamente podríamos decir que es una especie de hedonismo bastante mal entendido y que en absoluto se parece al hedonismo clásico que es el que por supuesto tanto tú como yo defendemos o sea que me parece muy bien traído gracias bueno pues daría la palabra a Luis que también nos ha planteado creo que un tema absolutamente apasionante también en relación con tu libro Luis sí me oís ¿no? bien bueno voy a intentar ceñirme un poco al core de la pregunta porque si no queda un poco inflada el asunto es que bueno primero yo creo que es importante hacer una distinción entre aceleración y velocidad a la velocidad uno se acostumbra el mal gordo está en la aceleración porque siempre te lleva con la lengua afuera y parece que nos imposibilita alcanzar cualquier meta entonces esta es una distinción interesante y se me ocurría al hilo de esa frasecita muy conocida de Ralph Waldo Emerson que me gustaría saber tu opinión ¿acaso esta agitación es mala en sí misma sea cual sea el contexto o es mala porque mi impresión creo que por todos compartida es que estamos en una agitación como un pollo sin cabeza una agitación sin ningún propósito claro una agitación por el hecho mismo de la agitación ha habido otras épocas en la historia en que la agitación el nerviosismo el apasionamiento por las cosas conduce he recurrido al ejemplo facilón del futurismo de Marinetti y no porque las metas que planteara pudieran ser más o menos deseables pero había un telos había una búsqueda de algo entonces se entiende que haya una prisa un nerviosismo pero la única razón de la agitación actual para hacerse la satisfacción de los pequeños placeres inmediatos sin más propósito ¿hay una agitación bendecible? Bueno efectivamente Luis si esa agitación bendecible podría parecerse a la de Emerson yo creo que la agitación que yo critico se parecería a las novelas o si se las has leído si las habéis leído los demás de Bretton Ellis siempre en esas novelas sucede lo mismo es que los protagonistas están todo el día bajo el efecto de los estimulantes y cuando cae la noche tienen que embaularse dos pastillas de tranquilizantes eso es el homo agitatus es decir nunca está en una auténtica actividad y nunca está en un auténtico reposo porque eso también es importante el homo agitatus o sea lo contrario de la agitación no es reposar porque el reposo es un estado que nunca alcanza el homo agitatus sino más bien estar entumecido entonces yo lo que digo es que el agitado se pasa todo el día en una especie de fofa duerme vela en un estado así como delicuescente que no está ni despierto ni dormido de hecho en el libro lo comparo con los no muertos con los no muertos pues en fin de las novelas de terror y demás porque es alguien que nunca está del todo despierto y nunca está del todo dormido y por eso propongo entre otras cosas recuperar la importancia del aburrimiento aquello que Busoño decía entender la sabiduría inmortal de quedarse quieto o sea que efectivamente digamos que no es tanto una actividad sino más bien una especie de movimiento danzante bullicioso en lo externo que luego en lo interno pues alberga una interioridad yerta entumecida impotente no sé si eso responde la pregunta Luis una cuenta de Instagram vamos creo que creo que lo podemos subir como una cuenta de Instagram en la que constantemente se está subiendo contenido y constantemente recibe muchos likes claro efectivamente fijaos o sea yo creo que aquí el valor a señalar no sería tanto la quietud que lo habéis dicho antes porque la quietud al final es la cualidad por ejemplo de una piedra de lo que no puede moverse entonces no se mueve sin embargo yo yo defendería la quiescencia que es lo de quien pudiendo moverse no lo hace o sea una suerte de dinamis o sea la dinamis según Platón es la capacidad de estar en actividad y en reposo bueno pues eso sería más o menos más o menos la potencia ¿no? la Otsé decía que sabio era quien sabía estar alerta y en reposo bueno pues el agitado no sabe estar ni alerta ni en reposo iríamos con la con la tercera pregunta de María Dolores creo que nos escucha sí hola ¿me oís? hola hola ¿qué tal? bueno pues yo hacía una pregunta muy concretita hablando de del entorno político pero antes quería ya que me dais la ocasión de hablar me gustaría hacer un comentario porque si yo conozco a Jorge yo me he mejor un poco neoludita un poco neoludita sí que eres yo también tengo mi sesgo porque vengo del mundo digital y es que me ha hecho gracia el comentario y leer en el libro la referencia pues a lo que es la inteligencia artificial ¿no? y a la auto-intelización de procesos todo esto porque justamente ayer yo tenía un zoom como este pero en entorno profesional había una persona súper experta en inteligencia artificial y justamente sobre lo que has dicho antes comentó porque hubo una pregunta sobre si las máquinas acabarían sustituyendo las decisiones de los humanos y ella una mujer dijo hay tres cosas que las máquinas no creo que puedan hacer nunca jamás por los humanos y es el sentido común los sentimientos o sea las emociones que intervienen en las decisiones y la tercera pata era el criterio son conceptos un poco difusos ¿no? salvo las emociones pero bueno ahí lo dejo porque me pareció interesante de una persona muy metida en el mundo digital en este tema pero bueno volviendo a la pregunta concreta que hacía porque es un debate que yo tengo habitualmente en mi entorno y es sobre si este ayiprop constante en el que estamos en la política sobre todo la política en España ¿no? yo creo que que mucho ha venido también de de la nueva política entre comillas que es un sintagma como diría Jorge que a mí no me gusta nada pero que creo que sí que ha habido cierta agitación en lo que se refiere a un nuevo modo de hacer la política basado en el eslogan basado en el titular muchos minutos de televisión que se rellenan que se rellenan con esta cultura performativa llevada a la política y la pregunta es sobre si esto está instalado para quedarse y ya lleva un tiempo o si veremos cierta ley del péndulo y yo quiero pensar que volverán los contenidos que volverán digamos lo sólido ¿no? más que lo líquido esa era la pregunta gracias pues muchísimas gracias Dolores bueno en primer lugar déjame decirte que no sé si habéis leído el último libro de González Férriz y yo según lo estaba leyendo La trampa del optimismo lo publica Debate habla de los años 90 y cuenta cómo estábamos instalados o estaba la sociedad entonces instalada en una suerte de optimismo neoliberal a consecuencia de la queda del muro y tal de la que nadie fue capaz de advertir hasta que las consecuencias eran evidentes pues ya con con la crisis inmobiliaria antes con la crisis de los .com y tal y leyéndolo yo estaba pensando digo y no será que ahora estamos montados en una suerte de panacea que es la burbuja de los metadatos porque uno lee cosas el otro día estaba leyendo un artículo que decían que ahora los ebooks ya ofrecen a los anunciantes información acerca de nuestros gustos por las dilataciones de nuestras pupilas que pronto las plataformas de streaming podrán modificar nuestras playlists en función de nuestro estado de ánimo que pronto las empresas de comida rápida nos podrán mandar anuncios personalizados en función del sonido de nuestros borborigmos cuando nos suene el estómago hombre es que esto a mí me parece ya pues no sé un poco de aseo estamos lejos de eso claro es que luego llega algo como las hipotecas subprime o como las .com y lloramos pero hombre da la sensación de que efectivamente se están exagerando un poco las cosas bueno todavía no somos capaces o sea no existe la empresa FETEN que te convierta los tweets en un sentimiento fiaciente ¿sabes? o sea todavía eso no está perfeccionado imagínate hasta los borborismos lo que queda claro 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 sí sí bueno y respecto a la otra pregunta que decías yo la verdad es que no sé no sé muy bien no sé muy bien cuándo va a acabar esto lo de la performativización de la política pero creo creo que es algo preocupante porque la agitación siempre es el precipitado en el que más o menos se cocina la propaganda y que entre agitación y propaganda siempre hay una siempre hay una relación muy estrecha creo que es preocupante porque la masa la masa agitada generalmente es la más fácil de pastorear suele enarbolarse la crítica la famosa crítica de Toqueville en el primer tomo de la democracia en América a la mayoría aritmética que la mayoría impetuosa pueda aplastar a una minoría y tal pero yo creo que suele pasar inadvertida una crítica que es todavía más interesante que es la que hace en el segundo tomo que está publicado cinco años después en el que critica los peligros de la anomia que se producen cuando la masa se siente impotente cuando la masa deja de participar cuando los ciudadanos dejan de ser tales y eso yo creo que es una de las cosas que no puede llevar la agitación la agitación en el fondo es exagerar una serie de espabientos ante la impotencia que siente uno y eso es lo que está pasando ahora con la política convertido en espectáculo eso lo vimos en el 15M o sea cuanto más se veían los espabientos del 15M pues más se redoblaba en el poder la derecha a la que teóricamente se trataba de combatir este nuevo situacionismo pues se sabe que muchas veces pues tiene muy pocas consecuencias prácticas claro si puedo entrar ahí Jorge es interesante lo que comentabas de la agitación y la política porque yo si volvería a esta cuestión de un patrón de comportamiento por el cual hacemos cosas solo para poder sacar la foto y subir a las redes la foto que demuestra que hemos hecho esa cosa y estaba pensando precisamente creo que el gobierno igual y no creo que vaya a decir nada polémico en esto digamos ideológicamente marcado pero es algo que ha desarrollado mucho esta idea de estar moviéndose mucho y sobre todo siempre se me queda la idea de reuniones constantes fotos de reuniones constantes hoy nos hemos reunido con la asociación de consumidores de la región de Murcia con la asociación de fabricantes de coches de digamos el área metropolitana de Barcelona y subes la foto a la red y parece que has hecho algo luego la pregunta siempre queda en bueno pero esa reunión ha servido para algo se ha transmitido de verdad algún tipo de interlocución o ha salido alguna solución de ahí porque podríamos pensar bueno la gente hace estas reuniones y por el hecho de tener estas reuniones esto significa que hay una mejor interlocución entre la sociedad civil y nuestros representantes políticos pero a lo mejor y también seguro que ha pasado en muchas situaciones la gente ve que esa reunión en realidad solo sirve para decir que se ha tenido y que en realidad no se produce una interlocución real y entonces lo que yo me pregunto es si yendo a tu pregunta de si esto va a parar en algún momento yo creo que parará en el momento en el que nos demos cuenta de que o que los políticos lleguen a la conclusión de que en realidad es ineficaz que no te reporta más votos subir muchas fotos a la cuenta de tu partido diciendo que has tenido muchas reuniones ese día si llegan a la porque creo que hasta cierto punto esto se basa en una ahora mismo en una superstición en la idea de que tenemos que mostrar que estamos haciendo cosas porque si no se nos castigará electoralmente por ello si resulta que solo ha sido una superstición que ha costado además muchos recursos eso a lo mejor desaparece pero si hay algún tipo de constatación de que esto realmente es eficaz en términos políticos yo creo que aquí esto sí que puede entrar a una aceleración verdaderamente demencial y además sin un fin claro bueno era lo que quería plantear sobre esto creo que Juan tiene quería participar también Juan Laborda Juan hola buenas tardes me escucháis perfectamente bueno en primer lugar quería daros las gracias a todos y felicitaros por esta presentación Juan David Jorge ha sido realmente amena y entretenida lo he disfrutado mucho y bueno yo quería hacer primero una brevísima reflexión y una pregunta Jorge él sabe porque se lo he comentado que viendo un western hace poco dijeron una famosa frase que me gusta mucho que es un hombre es más que lo que hace y a mí eso me lleva directamente a agitación porque efectivamente los actos no siempre nos definen creo que una de las grandes virtudes de este ensayo es que entrevera en medio del mal de la impaciencia la savia propia del pensamiento de Jorge Freire de hecho nos hablas en los diferentes capítulos de cuestiones que son muy cambiantes desde la pedagogía la sociedad el deporte la risa la política la filosofía y yo te quiero hablar de un capítulo que a mí me ha gustado especialmente son todos muy interesantes pero el capítulo tercero en el que hablas sobre la risa sobre el deporte y sobre el humor y observamos aquí yo creo que todos hemos tenido esa sensación y ha aparecido ya con las intervenciones que han sido espléndidas esa cuestión de la posmodernidad líquida que diría Todorov de lo perecedero de lo que digamos no va a quedar y aquí creas incluso conceptos de una terminología propia como reinterpretar lo cool o como el semilujo entonces me gustaría que nos hablaras por favor de lo cotidiano es decir háblanos por favor sobre esa manera tan particular de destilar tu pensamiento hacia lo cotidiano pero siempre dentro de ese encaje de esos mimbres que son la agitación aquí estás mucho tú y está también mucho una interpretación por favor háblanos de eso que es tan del día a día de lo que has puesto tú dentro de los mimbres de la agitación muchas gracias muchísimas gracias Juan bueno pues a este respecto también también el latido inicial de todas estas reflexiones fueron las conversaciones que habitualmente tengo con amigos como tú en el caso del lujo a mí me daba que pensar que la democratización del concepto del lujo que es un fenómeno que han estudiado autores como Lipovetsky se diera pareja a otra circunstancia que es pues la pauperización o el empobrecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores es decir que ahora de repente todo sea lujo para quien esté un poquito atento a las frases hechas y piense que el lenguaje nunca es inocente pues yo creo que que encierra que encierra algún alguna enseñanza ¿no? porque claro antes el lujo digamos que tenía su valor en que era algo excepcional entonces yo creo que esto ha entrado con la idea de la agitación por una razón porque la agitación trata de volver cotidiano algo que por definición siempre tiene que ser excepcional de ahí también vamos al humor el humor es algo que está bien en su justa medida si el humor coloniza nuestra vida en un sinfín de risotadas eso es lo más ajeno que podemos que podemos encontrar precisamente el auténtico humor ¿no? en el caso del lujo te pongo bueno no llega a ponerlo en el libro el ejemplo eso se quedó fuera Edmund Goss cuenta que en su infancia pintaba mucho con su padre y tal y entonces le gustaba mucho un tipo de color un tipo de carmesí que solo podía conseguirse no me acuerdo muy bien donde porque se extraía de una serie de insectos no sé si de cochinillas o no sé qué machacados entonces se conseguía ese matiz muy complicado claro era muy difícil encontrarlo porque era muy escaso bueno pues entiendo que eso era lujoso sin embargo hoy todo se considera lujoso hoy es lujoso estar un ratito en la piscina en la piscina se está de lujo y luego encima como se ha generalizado esta idea del señoritismo y tal pues tenemos la cara dura de irnos a comer unas croquetas a casa Vicente y cuando llegamos a casa tenemos que dejar una review en TripAdvisor o en Gel o donde sea contando que las croquetas estaban de lujo pero sin embargo que el servicio pues que era mejorable entonces yo creo que esa democratización del señoritismo daría para otro libro efectivamente no sé si con esto te contesto Juan por supuesto claro que sí Jorge muchas gracias gracias a ti muy bien no sé si entre nuestro público hay alguna pregunta que se quiera hacer se puede dejar en el chat o si no ya pasaría también la palabra a David y a Jorge para que ya vayan cerrando el acto ya vamos despidiéndonos que hemos cumplido además muy 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 bien con el horario hemos estado bajo esa reivindicación de la quietud y de la sabiduría de la quietud hemos estado todos quietos escuchando solamente veíamos pasar el tiempo con la luz que le entraba a Jorge por la ventana la que nos ha delatado como ha ido avanzando este maravilloso encuentro David Jorge si queréis cerrar el acto la verdad es que ha sido un absoluto placer estar aquí sentado sin nada 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 que hacer más que escucharos yo solo solo añadir que creo que durante ya se ha llegado a convertir en una cosa cómica todas las predicciones de cómo iba a ser el mundo después del confinamiento y cómo todos íbamos a ser más reflexivos y más más concienciados socialmente y todo esto yo nunca le he dado mucha credibilidad yo sí que creo que podemos ser más yo definitivamente siento que he reflexionado mucho más después de la lectura de este libro que no es digamos no está ligado directamente al confinamiento pero sí que siento que después de haber leído este libro entiendo mejor no solo la cultura en la que vivimos sino incluso algunas de mis propias de mis propias pulsiones y de las conversaciones que tenemos en nuestro día a día así que al menos por ahí sí se están cumpliendo al menos para los que hemos leído este libro las predicciones de los gurús de cómo iba a ser el mundo el mundo pospandemia así que por esa parte agradecerle a Jorge también su también su su escritura Bueno pues yo por cerrar querría querría dar las gracias a todos los que habéis estado aquí porque esto no es una presentación al uso además de que es virtual es una presentación que se da cuando el libro lleva a la venta tres o cuatro meses es decir lleváis tres o cuatro meses aguantando la turra que os estoy dando en una infinidad de entrevistas he tratado de ser original y no voy a decir lo mismo pero yo creo que habría que daros una medalla por aguantarme en fin las preguntas que han hecho los que han participado han sido muy pertinentes muy iluminadoras abren nuevos frentes tengan ideas para otros libros y bueno pues solo puedo agradeceros que las hayáis hecho y bueno a Juan y a David pues os lo agradezco sobremanera porque habéis sido enormemente generosos pues muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis estado ya sabéis que los libros están en las librerías que ya podemos salir y podemos visitar nuestro tejido de librerías tan necesario y un abrazo muy muy fuerte a todos David muchísimas gracias por todo y Jorge escuchamos creo que el martes en una entrevista más en el programa de Radio Carne Cruda que ya tenemos citada un abrazo a todos muchísimas gracias muchas gracias gracias